Estoy saliendo de Cholla para la estancia La Verde a cantarle a mis amigos y a Ricardito Jiménez Para mi amigo Don Luca, cruqueador de amanecida Para mi amigo Sequita, para él todo es alegría Dale mi amigo pirata, garrote y el bombo legüero Que aquí lo estoy nombrando a Romanito y Marcelo Por eso es que yo le canto para la estancia La Verde Para todos mis amigos y a Ricardito Jiménez Para mi amigo Omar Rodríguez, Ignacio y Pipa Jiménez Para el zurdo, para el pela, también para Tití Pérez Para la barra de Cholla le canto de corazón Porque siempre están presentes alegrando la reunión Dale guitarra querida, cantarle ha sido mi sueño Dejarle esta chacarera a mi querido santiagueño Por eso es que yo le canto para la estancia La Verde Para todos mis amigos y a Ricardito Jiménez Para todas mis amigos y a Ricardito Jiménez Para todas mis amigos y a Ricardito Jiménez Gracias.